Vamos a preparar este pollo y estos son los aderezos, acá tengo ají y ajos, acá tengo ají panca, acá tengo ají amarilla, sal, comino, pimienta. Todo esto vamos a juntar con eso, vamos a bañarlo al pollo. Primero, a ver, vamos a preparar estos ajos, ¿no? Sí. También es mucho, ¿no? Y esto es ají panca. Y esto es ají amarillo. Y esto es sal. Vamos a salar. Pimienta. Es por echar. Comino. Este, se hace toda una mezcla. Los aderezos que contienen ajos, ají panca, ají amarillo, comino, pimienta y su sal. Suficiente. No, algo falta. No sé. Qué rico. Gastón y aceite. Un poquito sillao. ¿Adiós, ¿qué te repito? Nada. ¿Te agrego un sillao? Este no tiene tapa. Sin tapa, ¿cómo está? Ya está. De unta al ojo. Eso se llama unta. 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 Gracias.